dueños de la mentira la falacia de la humildad premeditada y porque como le ofrecen programas venya de radio espacio para la televisión y todo se le sobra para quedar como súper personas humanas usted no va al barrio de venya a ver cómo vale la situación real y usted la ayuda de verdad todo delante de cámara y porque ese espacio usted no se lo abre a mujeres que están en su casa sentada que pueden aportar cosas positivas a la televisión como liselot elisabeth ruiz maria del carmen hernández maria alejandra porque usted no le invita a su programa usted sabe porque te invita a venya porque usted quiere hacer de la tragedia humana la burla constante y el circo que que alimenta a esta sociedad y no me refiero aquí se habla español porque se quieren comer aquí se habla español porque llevó a bella pero muchísimos programas que la han llevado y han hecho el mismo circo la única diferencia mi amor es que aquí se habla español ella estaba en peor mi condición y y y y y y y